Ok, entonces, ¿qué nos faltaría para resolver este problema? Pues agregar esos datos que les acabo de comentar. Vamos a ver, vamos a recordarlo. El primero, el primer dato que tenemos por acá, es que la junta C no gira, ¿se acuerdan? Ya que la deformada tiene que ser simétrica. Entonces, otro dato adicional que vamos a agregar es que esto es igual a cero. ¿Para qué? Para que el programa de cálculo, en las ecuaciones que yo estoy planteando, pues sustituya esto igual a cero, porque, por simetría, ¿no? ¿Ok? Luego, ¿qué otro dato tenemos? Vamos a ver, los giros de, habíamos dicho B y D no son independientes. Por lo tanto, otro dato que tenemos es que tita B va a ser igual a menos tita E, de nuevo, esto por simetría, ¿ok? Entonces, eso nos va a dejar las incógnitas del problema, que son tita B y DELTA Y, C. Entonces, ya el problema es mucho más simple, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos inicialmente? Si nosotros vemos esto que está acá, necesitamos dos ecuaciones. ¿Para qué? Dos ecuaciones para resolver estas dos incógnitas, inicialmente, ¿ok? Entonces, usualmente, lo primero que se hace en este método, lo primero es hacer equilibrio en las juntas. En este caso, tendríamos la junta B, la junta C y la junta D. Como esta, la rotación de esta y esta no son independientes, no podemos usar las dos juntas, el equilibrio de las dos juntas. Y como ya sabemos que esta rotación es igual a cero, tampoco podemos usar el equilibrio de esta junta. Con lo cual, únicamente, nos queda el equilibrio en la junta B. Ahora, para poder entrar, bien, se voy a arreglar esto así, para poder entrar al equilibrio de la junta B, yo necesito conocer qué es lo que ocurre, digamos, acá y acá, para saber qué es lo que llega a el espacio físico, digamos, propiamente, que es la junta. ¿Sí? Porque esto es la barra, esto es la barra, y este pedacito, digamos que estamos asumiendo, en principio, de una, que es un punto, ¿no? Es decir, un punto en el espacio, no tiene dimensión. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Yo necesito saber qué ocurre acá y qué ocurre acá. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio de una vez de comenzar a asumir qué es lo que está ocurriendo, no solo en estos dos que yo necesito, sino en todos los extremos de las barras, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ok, entonces, como yo no sé a ciencia cierta cuáles son, o sea, en algunos casos sí lo sé, como vamos a ver ahorita, pero como yo no sé cuál es la dirección de las fuerzas horizontales y verticales que van a estar resultantes internamente en cada extremo de las barras, yo lo que voy a hacer es asumirlas todas positivas, ¿ok? Por eso es importante, permítanme un segundito, que ustedes recuerden el convenio de signos que hemos establecido, ¿ok? Es importante que ustedes recuerden este convenio de signos, que las fuerzas positivas son hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, eso es lo que vamos a asumir. Al igual que hice con los momentos, yo no sabía cuál era la dirección, o yo no sé cuál es la dirección de estos dos momentos que ustedes ven acá, ni del IJ ni del JI. Entonces, como yo no sé cuál es la dirección de estos momentos, yo los he asumido, o el método me dice que los asuma todos positivos, es decir, que yo tengo que asumir que todos los momentos tienen esta dirección que está acá. Y para las fuerzas, si yo voy a colocar algunas fuerzas dentro de ese despiece que estoy haciendo, pues las voy a asumir positivas, es decir, las horizontales a la derecha y las verticales hacia arriba. Tan sencillo como eso, ¿qué va a pasar? Que luego, cuando la matemática resuelva todas las ecuaciones y me dé los valores de todos estos momentos que yo acabo de plantear y todas las fuerzas que yo voy a asumir, entonces, si me da negativo, quiere decir que era mentira esto y que era mentira esto y que era mentira esto, ¿ok? Pero yo siempre voy a asumir positivo. Vamos para allá, a ver. Bueno, con esa, en ese orden de ideas, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Acá, una fuerza vertical AB, ¿ok? Acá, una fuerza vertical B, BA, ¿ok? Acá, una fuerza horizontal H, AB, ¿ok? Y el momento positivo que es M, A, B, ¿ok? Acá, horizontal H, B, A. Y un momento positivo también M, B, A, ¿ok? Estos momentos BA y AB son los mismos a los cuales le acabamos de plantear la ecuación. Es decir, estos mismos señores que están acá son esos que yo estoy dibujando, ¿ok? Los momentos en cada barra. Entonces, bueno, hacemos lo mismo para todos los extremos. Así que voy a hacerlo y quizás esto lo edito un poco más rápido. Gracias. 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 Entonces, fíjense que ahora cada barra tiene en cada extremo una fuerza vertical positiva una fuerza horizontal positiva y su momento positivo, que es el que estamos calculando. Como les digo, la dirección y los valores de esto nos lo va a dar es la matemática, ¿ok? El resultado de las ecuaciones, ¿ok? Entonces, permiso. Entonces, ¿qué ecuación podemos plantear? Vamos a ver. Vamos a primero equilibrio junta B, que era la que les había comentado. Bueno, si yo analizo la junta B, me va a quedar algo así. Fíjense, si esta es mi junta B, en la parte de abajo se está pasando todas estas fuerzas con signos contrarios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pasa H, B, A de esta manera, pasa B, B, A de esta manera y pasa un momento que ahora tiene sentido horario, es negativo, M, B, A, ¿ok? De este lado ocurre que tengo un momento negativo, M, B, C, una fuerza hacia abajo, B, B, C, y una fuerza hacia la izquierda, H, B, C, ¿ok? Si yo hago equilibrio de momentos en esta junta, que se supone que es tan pequeña como un punto, ¿ok? Esto, recuerden que estoy despreciando estas dimensiones, se supone que es tan pequeña como un punto, me va a quedar que la sumatoria de momentos es menos M, B, A menos M, B, C, es igual a cero, ¿ok? Y esta va a ser mi ecuación número uno. Recuerden que aquí dentro de estas ecuaciones únicamente tengo, voy a tener las variables independientes que serían tita B y delta Y, ¿ok? Dentro de esta ecuación y dentro de esta ecuación, ¿sí? Como les dije, no podemos usar el equilibrio para momentos, que es lo clásico en este método para la junta C ni para la junta D, por lo que les había comentado. Entonces, lo que ocurre en pórticos cuando no podemos utilizar ya estas ecuaciones o cuando necesitamos ecuaciones adicionales es que tenemos que acudir a ecuaciones de equilibrio de corte, es decir, ecuaciones de equilibrio de fuerzas verticales o de fuerzas horizontales, ¿ok? En este caso, voy a irme a el equilibrio de cortes que ocurre en esta misma junta, como ya la tenemos planteada. Vámonos a esa misma junta. Entonces, esto digamos que sería más bien una sumatoria de fuerzas en X. Me quedaría que menos HBA menos HBC tiene que ser igual a 0 si es que esa junta está en equilibrio. Entonces, esta sería la ecuación número 2. ¿Cuál es el problema? Que la ecuación número 2 me está agregando dos nuevas incógnitas. Yo no tengo esto ni esto definido en función de los Tita B y Delta YC como lo teníamos anteriormente. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar ecuaciones que me describan a estas dos señoras que están acá. En teoría, entonces, tengo que agregar dos ecuaciones adicionales, ¿ok? Para ello, fíjense, si yo hago un diagrama, por ejemplo, de cuerpo libre de la barra AB, esta señora que está acá, aquí lo tenemos, este sería su diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Y yo hago sumatoria de momentos en A, me paro acá y hago sumatoria de momentos, estas dos señoras no momentan, este momento sí, este momento sí, esta señora que está acá no momenta porque pasa por A, y la única incógnita que yo tendría sería HBA en función de estos dos momentos que sí que están definidos en función de HBA y de Delta YC, ¿ok? Entonces, fíjense que de ahí vamos, por ahí vamos a ir sacando, entonces, del diagrama de cuerpo libre de la barra AB, ¿ok? Voy a hacer sumatoria de momentos en A, ¿ok? Y eso me va a dar lo siguiente. Bueno, y voy a obtener, vamos a ponerle aquí para que ustedes seguíen, y voy a obtener directamente HBA, ¿ok? Ajá, ¿qué es lo que voy a hacer? Vale, me paro acá y hago sumatoria de momentos, recuerden que esta, que está acá, esta carga no me momentan. Entonces, si me paro acá y hago sumatoria de momentos, me va a quedar más MBA positivo, ¿ok? Menos HBA por esta distancia que está acá, que es LAB, estar pendientes de estos signos, ¿ok? Más MBA, más MAB, perdón, porque MBA ya lo tomé en cuenta, más MAB, y eso tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces, de aquí voy a despejar esta BA, ¿ok? Entonces, esta vendría siendo mi ecuación número 3. Como se dan cuenta, no queda otra incógnita, sino solo HBA, perdón, en función a estos momentos, ¿ok? Vale, la otra incógnita, entonces, que me hace falta por resolver sería HBC. Si yo veo acá, HBC es esta señora que está acá. Para que ella aparezca, yo podría ser momento parada acá en C. Fíjense, yo me paro acá, se van estas dos, ¿ok? Y me comienza a aparecer HBC, pero también me aparece BBC, ¿ok? Entonces, para resolver BBC, yo voy a necesitar equilibrio en la junta, ¿ok? De entre esta carga y esta carga. ¿Por qué? Porque esta carga sí la conozco, esta carga sí la puedo conocer fácilmente, o esta fuerza, perdón, sí la puedo conocer fácilmente, debido a que esta yo la conozco, ¿sí? Entonces, ¿vieron cuál es el camino, no? Yo sé que voy a necesitar hacer momento aquí, pero para hacer momento aquí, voy a necesitar esta, para obtener esta, voy a tener que hacer equilibrio en esta junta, donde me va a aparecer esta, pero voy a hacer eso con ese camino, porque esta sí la conozco. Por la simetría de las reacciones, ¿no? Entonces, voy a anotar acá. Voy de atrás para adelante. Entonces, voy. Por la simetría de las reacciones, es fácil, ¿no? Es sencillo. Yo sé que la mitad de toda la carga vertical que haya, se me va a ir para acá, y la mitad de toda la carga vertical que haya, se va a ir para acá. Entonces, yo sé directamente el valor de BAB, ¿ok? Ustedes estarán de acuerdo conmigo, que va a ser Q por L entre 2, que sería Q, ¿ok? Por L es la luz del pórtico, entre 2, más dos veces el peso propio de la columna, dividido entre 2. ¿Por qué dos veces? Bueno, y el peso propio de la columna por L, a ver, bueno, es igual, ¿no? L, B, A y L, D es lo mismo, ¿no? Entonces, voy a poner L, A, B. Entonces, dos veces el peso propio de la columna por L, A, B, entre 2, eso me va a dar, entonces, la parte de estas dos cargas que cae hacia una de las reacciones, ¿no? Estarán de acuerdo, que estoy haciendo de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, de aquí, bueno, esto se cancela con esto. De aquí obtengo B, A, B. ¿Sí? Todo lo demás es dato. Luego, de esta barra A, B, voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. De la barra A, B, voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, y obtengo que B, A, B, B, A, B, más B, B, A, B, A, B, A, B, más B, B, A, menos peso propio de la columna por L, A, B, tiene que ser igual a cero, ¿ok? De aquí, despejo, B, B, A, ¿ok? Y ahora, finalmente, de, voy a ponerlo por acá más arriba, de equilibrio en junta B, voy a obtener lo siguiente, menos B, B, A, menos B, B, C, es igual a cero, ¿ok? Las únicas dos fuerzas verticales que tengo son B, A y B, C, menos B, A, menos B, C, es igual a cero, ¿sí? Entonces, como ya de aquí anteriormente ya yo tenía B, A, de aquí voy a obtener B, C, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, perfecto, de aquí despejo B, C, lo voy colocando así porque cuando planteemos las ecuaciones, despejar va a ser una tontería, entonces no lo tenemos ni que hacer, entonces, bueno, ya tenemos esto aquí, ¿qué nos faltaría si ya tenemos este dato de B, C? Únicamente, hacer momento acá, ¿ok? porque ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, y vamos a obtener el H, B, C, y para el H, B, C, lo vamos a meter acá, o va a ser la cuarta ecuación del juego de cuatro ecuaciones que necesitamos para resolver todo el sistema, ¿ok? entonces, me voy a la barra, B, C, y hago, a ver si me cabe por acá, sumatoria de momentos en C, positivo, esta sumatoria de momentos aquí entonces, vamos a ver, tengo los dos momentos, M, B, C y M, C, entonces vamos, M, B, C, más M, C, B, ya tengo estos dos, ¿ok? Menos, B, B, C, por su brazo, fíjense que es menos porque intenta hacerme rotar horario, por su brazo, que sería L medio, si están de acuerdo conmigo, ¿ok? Más, fíjense que esta carga me momenta positivo, más Q por L, sería, por L medio sería la resultante, ¿ok? Q por L medio va a ser esto, voy a anotarlo aquí, Q por L medios, y su brazo, si están de acuerdo conmigo, va a ser L cuarto, ¿ok? Entonces sería, Q por L medios, por L cuarto, ¿ok? Más, me faltaría esta señora que está acá, pero me momenta antihorario, y el brazo va a ser desde acá hasta acá, la distancia, ustedes están de acuerdo que es H cumbrera menos H alero, ¿no? Entonces sería más, HBC, que multiplica, disculpen, voy a continuar por aquí abajo, a H cumbrera, menos H alero, y toda esta ecuación tiene que ser igual a cero, ¿ok? Esto, entonces es nuestra cuarta ecuación del sistema, ¿vale? Entonces fíjense cómo nos va a dar entonces cuál es la cuarta ecuación, y con ello vamos a obtener tita B del talle C, e incluimos los valores de HBA y HBC, ¿ok? Con eso entonces estaríamos listos para meter este sistema de ecuaciones, y que nos dé los valores de todo lo que necesitamos. Vamos entonces a MAPLE y vamos a tratar de resolver todo esto allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!